Hoy estamos con José Luis González Quirós, vicepresidente de Vox y candidato a las elecciones europeas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Le queríamos preguntar qué les ha llevado a presentarse a estas elecciones y por qué los ciudadanos deberían votarles. Bueno, nos presionamos a estas elecciones porque eso es lo que hacen los partidos políticos. Nosotros quedamos en el partido unos meses antes, tres o cuatro meses antes. Podríamos haber dudado de presentarnos, pero vimos claro que era una buena oportunidad, que necesitábamos el impulso que te da una campaña para realizar el partido y por eso estamos aquí. Por otra parte, las razones para presentarse son las mismas que las razones para crear el partido. Es decir, el de creer, estar convencidos de que hay un sector muy amplio de los electores españoles que en la actualidad no se sienten representados ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Son electores que son liberales de ese punto de vista político, de partidarios de la iniciativa privada, enemigos de que el Estado intervenga de manera abusiva como está haciendo en todas las iniciativas de los ciudadanos y de que pretenda controlarles incluso su moral y su conciencia. Conservadores desde el punto de vista de las costumbres y de la moralidad, enemigos por tanto de que el gobierno se dedique a introducir y a fomentar un tipo de ética o de moral y por partidarios de que la familia y cada cual sea quien establezca las formas en las que, por ejemplo, se quiere educar a los hijos, etc. Y entonces, pues esas razones de fondo que hacen crear el partido, que hacen presentarse a las naciones. Por otra parte, en este momento, en España está pasando un fenómeno muy curioso y es que Europa, que ha sido desde hace casi 30 años la gran ilusión de los españoles, incorporarnos en Europa, formar parte del Club de las Grandes Democracias, ahora tanto en la derecha como en la izquierda, presentan a Europa como la gran madastra, como la culpable de los recortes, de las austeridades, ese tipo de cosas que la gente protesta y muchas veces con cita razón. Pero la verdad es que eso no es así. Si hay que hacer reformas que no se han hecho, no es porque Europa lo imponga, sino porque son absolutamente sentido común, porque no se puede vivir, digamos, como si se fuese rico no siéndolo. No se puede comprometer un gasto público que no se está en condiciones de financiar. Y porque pertenecer a un club, como es la Unión Europea, exige una serie de normas que uno no puede pertenecer saltárselas. No tiene sentido común el querer estar en un club sin cumplir las normas básicas del club, que son básicamente las normas de la economía de mercado y las normas de control del gasto público y de limitación del poder político del Estado. Están llamando a los de concientos del PP, así como a los del PSOE, a votarles a ustedes. ¿En qué creen que ha fallado tanto el actual gobierno como el propio Partido Popular? Bueno, no es una cosa que creemos nosotros, es una cosa que creen millones de españoles. Lo muestran las encuestas. Es decir, no se puede considerar que sea normal que un 39% de españoles se considere como uno de los principales problemas la clase política. No se puede considerar normal que haya 1.600 casos de corrupción en los tribunales, con lo difícil que es demostrar un caso de corrupción, y con la escasa confianza que muchos españoles tienen, por desgracia, en el funcionamiento de la justicia. Eso no es normal. Es decir, eso está claro que es un fenómeno patológico, que demuestra una desviación de la democracia, de la ilusión inicial que los españoles tuvieron con la democracia en la transición, en los primeros años, hasta los años 90, digamos, y que especialmente en esos últimos 12 años, en los últimos 10, 12 años, esto se está deteriorando a marchas forzadas. Tiene un aspecto en el que es normal. Llevamos ya casi 40 años de democracia y es lógico que hay un cambio. Pero desde luego esa necesidad de cambio, que insisto, es normal, por el largo tiempo transcurrido, si se tiene en cuenta además que somos una democracia joven, está además acelerado y ungido por el pésimo comportamiento de los dos grandes partidos. Sobre todo, porque se nota de manera absolutamente obvia, pues, en sus costumbres, el hecho de que el PP haya designado a su candidato por el SDS. Esto es una cosa que es una burla de un artículo de la Constitución, que dice claramente que los partidos tienen que tener democracia interna. Aquí no hay ninguna democracia interna ni en el PP ni en el PSOE. Nosotros creemos que eso es muy necesario para que la democracia funcione bien. Una democracia en la que los partidos no son internamente democráticos, es una democracia transcedida. Precisamente sobre los dos grandes partidos, en las últimas semanas ha resucitado la idea de una gran coalición. Es lógico, esa es una idea que tiene muchos visos de ser, en realidad, si no lo evitamos. Además, será, desgraciadamente, la corrupción de lo que pudo haber sido una buena idea. Es decir, lo que pudo haber sido, en algún momento, una buena idea, que es que los dos grandes partidos, en lugar de pactar con fuerzas separatistas y que atentan a los intereses comunes de los españoles, hayan establecido una política dura para marginar estos fenómenos espantosamente insolidarios que protagonizan los nacionalistas y separatistas catalanes o vascos, fundamentalmente, pues en lugar de hacer eso, eso lo han estado favoreciendo, han pactado sin ningún rebozo con esas fuerzas, en perjuicio de los intereses de todos los demás. Y ahora, cuando ven que el electorado empieza a poner en duda la conveniencia de que esos dos partidos sigan representando la mayoría, deciden coaligarse para fortalecerse. Es decir, es la corrupción de una buena idea hecha en el peor momento. Es un instinto defensivo y eso es muy penoso. Ustedes, junto a otros partidos de nueva creación, han hecho campañas de financiación, donativos... No sé cómo está siendo este proceso, este procedimiento, y qué tal le están viendo. Bueno, siempre se manda más dinero. Y siempre, aunque la generosidad de nuestros afiliados y de nuestros amigos ha sido grande, siempre se puede conseguir más. Pero nosotros hemos puesto en el manifiesto fundacional la renuncia expresa a recibir caudales públicos para el funcionamiento del partido, porque nos parece que es un principio de corrupción. Es decir, los partidos son órganos de participación y de control político. Si están financiados por aquello que controlan, el control desaparece. Es como si en una empresa la auditoría la hace la propia empresa. No es creíble. Es decir, la financiación de los partidos aboca necesariamente a un sistema corrupto. O sea, a que se confunda el origen de los fondos, que se confunda la economía pública con la economía privada del partido. Y de hecho, pues hemos visto que está siendo así con todos los partidos, además. Sin apenas extensión. Yo diría incluso que sin ninguna extensión. Entonces, nosotros, por definición, estamos obligados a financiarnos privadamente con las cuotas de nuestros afiliados, que están siendo muy generosos y que han experimentado una subida de la cuota a la que han accedido gustosos para financiar la campaña. Y luego, dentro de lo que la ley actual establece, con las ayudas que otras personas nos han querido dar, que en algún caso han sido especialmente generosas. Siempre dentro de lo que marca la ley y siempre dentro de lo que es nuestro compromiso, porque es que daremos cuenta pública y auditada de hasta el último de octubre de nuestro ministro de México. Otra de sus principales propuestas que aparece en su programa electoral es la supresión de las comunidades autónomas. Sí, bueno, lo que hacemos es una cosa que debería ser de editar en democracia, que es reflexionar sobre cómo nos ha ido. Es decir, el experimento de creación de las comunidades autónomas, lo decimos en el manifiesto, fue un experimento generoso. Se trataba, teóricamente, de satisfacer las demandas, más o menos justificadas, de algunas comunidades muy empeñadas en tener un estatus propio y, por otra parte, de extender horizontalmente el poder político. Entonces, digamos, 30 años después, aunque en realidad es un poco menos tiempo, tenemos que hacer una revisión de esa experiencia. Nuestra opinión es que esa experiencia ha sido un fracaso romano. Ni ha conseguido calmar a los nacionalistas, a la vista de estar, han pasado de ser nacionalistas a ser soberanistas, es decir, que España nos roba y cosas simplemente estúpidas, exageradas, casi, casi delictivas, insultantes. Y luego hemos emprendido una carrera, vamos, han emprendido, nosotros no lo hemos hecho, una carrera enloquecida de las demás autonomías por ser todas ellas más que las demás, cosa que cualquiera comprende que es un ideal imposible. Entonces, el experimento no ha servido para calmar a los primeros y ha creado expectativas cuasi nacionalistas en todas partes. Eso es un disparate y los españoles saben muy bien que es un disparate. Más de un 25% de los españoles quiere, según encuestas de aquí, suprimir el sistema y casi otro 25% está completamente convencido de que no hay más remedio que empezar a retroceder competencias de la serie de las comunidades autónomas al Estado. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle música en la letra. Y hemos dicho, tenemos que revisar este proceso y no tenemos que confundir, como aquí se ha hecho de manera intensada y completamente falaz, el concepto de autonomía con el concepto de democracia. Entonces, democracia es Francia en la que no hay ninguna autonomía como un Estado federal. A nosotros nos parece que el experimento, esta especie de experimento federalista o casi federalista de las autonomías no ha salido bien y que hay que revisarlo. Se trata totalmente de un proceso que habría que modificar la Constitución, de lo que somos muy partidarios, pero se trata de introducir en la agenda política un tema de debate que está en la calle pero que ningún partido político se veía la autoridad a plantear, con claridad. Sobre Cataluña, ¿qué solución ven a la vista? ¿Hay un conflicto en Madrid-Cataluña? Bueno, más en concreto, Rajoy y Artur Mas, ¿qué solución...? No, yo no creo que haya un conflicto, yo lo que creo es que hay un partido político, o dos en este caso, o dos y alguno más, que plantean unas exigencias políticas al resto de los españoles que no son compatibles con la Constitución y lo único que queremos nosotros es que toda la vida política se desarrolle conforme a la Constitución. Si no se está moviendo con la Constitución, nosotros tampoco estamos, que queremos reformarla, pues que se inste un proceso de reforma. Pero lo que no se puede consentir de ninguna manera es que, escribiendo argumentos absolutamente escurios y absurdos, se pretenda saltar la Constitución por la puerta de atrás. El problema es que, en España, los gobiernos anteriores han sido demasiado débiles con este tipo de peticiones y han hecho más concesiones de las razonables. En primer lugar, a los violentos, a los criminales, a los de cargas, a los que, con tal de apaciguar el problema que estaban creando, se les ha hecho concesiones que no son de recibo en ninguna democracia. Y eso, pues evidentemente, ha exacerbado las peticiones de otros. Nosotros lo que queremos, exclusiva y fundamentalmente, es que se cumpla la ley de la Constitución. Si hay que reformarla, que se reforme. Nosotros daremos nuestra opinión al respecto y no somos partidarios de que determinadas regiones, sea Cataluña, sea el País Vasco, tengan que tener unos regímenes basados en funciones y pretensiones que son esencialmente discutibles y que no sirven para otra cosa que para separar y para crear un problema que no tiene solución. ¿Creen que el gobierno ha aplazado la solución y lo ha dejado en un intento de la parte? El gobierno está haciendo un juego que a nosotros nos parece que es por una parte pusilánime, por no decir cobarde, que es una palabra un poco fuerte, y por otra parte miope. Es decir, no se da cuenta de que en Cataluña hay que decir que no a unas cosas que cualquier gobierno tendría que decir que no por pura decencia democrática y en segundo lugar no ha hecho nada por dar la batalla en el terreno que queda, en el terreno de las ideas, en el terreno cultural, en el terreno de los sentimientos. Es decir, no se puede consentir sin hacer algo el hecho de que cada vez sean más los catalanes que realmente se creen esa espantosa mentira de que España nos roba o que realmente se creen que los españoles no les queremos o que lleguen a creerse que realmente ese catalán es algo distinto de ser español. Entonces, un gobierno español tiene que procurar que eso no suceda y tiene que poner todo el poder del Estado y todo el esfuerzo que sea necesario para ayudar a que los españoles que son perfectamente españoles y están en Cataluña no se sientan abandonados y tan solos. No se puede evitar que haya una cierta minoría que sea separatista, es un problema, pero lo que sí se puede evitar es que esa minoría se haga con el poder y gobierne de manera dictatoria una comunidad y aplaste, porque es aplastamiento lo que está pasando, los sentimientos y los derechos del resto de ciudadanos de esa comunidad que no son separatistas. El hecho de que un español catalán si quiere poner un letrero en su tienda en español no puede hacerlo es intolerable. El hecho de que un español catalán si quiere educar a sus hijos en español en la lengua castellana como queramos llamar no puede hacerlo es intolerable. Entonces, evidentemente el gobierno está actuando con posibilidad y los gobiernos y la democracia española han cometido un error de muy largo alcance al no saber tratar con la debida profundidad el problema que se estaba creando en Cataluña e incluso algunas decisiones políticas han contribuido probablemente a acentuarlo. Eso hay que dar marcha atrás a toda prisa. Sin miedo pero sin pausa. Continuando con los problemas que afectan a España uno es la corrupción. No sé cómo ven ustedes esta situación. La corrupción es una realidad que acompaña a la naturaleza humana. Salvo que viviésemos en una sociedad de ángeles pues siempre habla de corrupción. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no haya mecanismos para combatir la corrupción. El que digamos los partidos políticos que no van a corrupción en lugar de combatirla la ocultan y por tanto la fomentan. El problema está por tanto ahí. No es que haya corrupción que no hay en todas partes hay en Inglaterra en Estados Unidos lo que ocurre es que en Inglaterra en Estados Unidos y en Alemania al primer síntoma de corrupción el primer síntoma evidente o a las corrupciones a veces se las arreglan para llevar a cabo procedimientos más sofisticados pero en fin aquí es que estamos asistiendo a cosas verdaderamente gruesas a que un tesoro de un partido tenga 50 millones de euros en su pieza a que unos directores generales consejeros no sé bien de que de la Junta haya repartido miles de millones de euros a sus amigos cosas verdaderamente burdas y espantosas que provocan como es lógico la indignación popular y que no se ha hecho nada por evitar eso es más lo que estamos viendo ahora lo que se ve ahora por ejemplo en el caso de la imputación de la ex ministra de fomento del Partido Socialista de Andalucía es que al parecer firmó una serie de decretos que hacían posible precisamente que el dinero se distribuese sin control esto es lo que es inaudito esto es lo que no pasa en ninguna parte ladrones corruptos hay en todas partes lo que no hay en todas partes es un sistema que se lo permita que se lo facilite que no los juzgue que no los condene o que luego los indulte como ha pasado aquí aquí la justicia pese a todos los males a veces ha condenado a políticas pero luego el gobierno se ha presionado a indultarlos esto es lo que es inaudito y lo que es insoportable y con eso hay que acabar es evidente que hay que acabar y los dos grandes partidos no quieren porque lo que hacen es pactar yo no hablo de tu corrupción y tú no hablas de la mía pero no es eso lo que los españoles quieren lo que los españoles quieren es que haya un sistema en que la corrupción sea muy difícil no imposible porque siempre será posible pero muy difícil mucho más difícil de lo que es ahora y que al voluntad se le castigue ¿Habría por tanto que mejorar el sistema judicial o dotarle de más medios para que estos casos no se dilaten en el tiempo? Hay que hacer muchas cosas y yo no estoy ahora en condiciones de enumerarlas pero lo más importante es tener una voluntad política de acabar con eso los jueces de Perú tienen que ser independientes lo que no puede ser es que el presidente del Tribunal Supremo lo nombre en los dos grandes partidos de acuerdo y que además él si se le pregunta como pasó aquí diga que no le costa ese pacto esto es una hipocresía gigantesca porque lo que podemos tener es a los jueces en el sentido del poder político porque luego claro pues resulta que los fiscales y los jueces actúan de una manera en un caso o de otra en otra esto no puede ser hay que hacer que la independencia de los jueces que es un pilar esencial de cualquier democracia sea efectiva y hay que hacer que las reglas de transparencia sean mucho más fuertes nosotros tenemos que llegar a un sistema parecido al norteamericano o al inglés en el que actualmente la revolución no lo pongo en duda pero es más difícil hay que ser mucho más avispado para corromperse porque ahí las normas son muy exigentes es decir que hace poco Fernández Villaverde uno de los grandes economistas parece que era él comparaba en las páginas de FEDEA creo recordar la página web del Ayuntamiento de Maja la Onda con la página web del Ayuntamiento creo también recordar que era Trento de una ciudad americana en la que vive en el Ayuntamiento americano se podía comparar hasta el último centavo de dólar que se gastaba el último concejal o el último administrador de Madrid aquí no usted entra en la página del Ayuntamiento de Madrid y los miles de millones que el Ayuntamiento de Madrid se gasta porque de Maja la Onda que es el ejemplo que ponía no se apuesten que se han gastado es todo un molde de expedientes en las cuales es muy fácil que el dinero como está pasando efectivamente se distraiga y vaya a parar a no se sabe dónde entonces se trata también por supuesto de modificar leyes conductas de dotar de independencia de la justicia pero hay una cosa muy importante también se trata también de que los españoles aprendan a que tienen que vigilar a que se den cuenta que todo el sistema público todas las administraciones todos los gobiernos central o nacional los autonómicos en la medida que subsistan las diputaciones que habría que hacer que desaparecieran los ayuntamientos las empresas públicas gastan nuestro dinero el mío y el de usted y el de todos los demás que tendríamos por lógica que empeñarnos en controlar el que lo gastan para evitar que se desvíe hacia fines que no son los lógicos y que además nos prestan un enorme esfuerzo porque resulta que trabajamos prácticamente la mitad del año para el gobierno esto no es lógico ¿qué habría que hacer con la inmigración? bueno la inmigración tiene que estar regulada está regulada y yo creo que ese es un fenómeno en el que lo que hay que hacer es aplicar el sentido común es decir nosotros es evidente que no podemos dar cabida en España ni en Europa a todos los que en un momento dado podrían desear venir corriendo hacia aquí porque huyen de sus países de origen porque eso desestabilizaría nuestras sociedades y creía problemas que no podemos gobernar pero tampoco podemos ser xenófobos tampoco podemos negarnos me dicen que ayer la líder de ultraderecha de Francia ha dicho que el ego va a acabar con el problema de la inmigración esto es un espanto esto es una barbaridad que realmente descalifica quien lo ha dicho entonces tenemos que tener unas reglas tenemos que tener unas políticas parte de esas políticas está en que tenemos que procurar que se arreglen los problemas que hacen que esas personas tengan que inmigrar tenemos que tener una política de acogida ordenada y razonable y una política de ayuda para evitar que se den las causas socioeconómicas que hacen que la gente tenga que salir corriendo de sus países para acabar con la corrupción para acabar con la barbarie para acabar con esos bárbaros que secuestran a 300 niñas y las violan y las venden como esclavas y luego tenemos que tener una política de combates rígido y serio a las mafias que organizan estas grandes aramidas de inmigrantes trabajando a su vida para pagarse un billete a veces a la nada o a la muerte como estamos viendo pensemos en el día después de las elecciones el lunes ustedes tienen que obtienen representación parlamentaria los escaños que sean ¿dónde se integrarían? ¿se integrarían en el partido popular europeo? no, en el partido popular europeo no en el grupo parlamentario popular europeo que es una cosa distinta es un grupo en el que hay me parece recordar que 27 países y 70 partidos es decir no puede confundir la gente el nombre porque se llama de la misma manera pero sí en el grupo parlamentario popular europeo en el que hasta hace poco estaba nuestro candidato Alejo Villancuadras entiendo por lo tanto que Juncker es su candidato ¿él? Juncker es su candidato sí supongo que será el candidato nuestro efectivamente porque será el candidato del grupo imagino que eso se discutirá en el grupo y supongo que es el candidato que tiene más probabilidades para hacerse con el grupo tras esta cita electoral se avecinan dos años con varias elecciones en concreto tres autonómicas locales y generales ¿Vox continuará continuará con el proyecto y se presentará estos comicios? No, no le equipa duda ninguna o sea Vox está aquí para quedarse Vox no es una iniciativa coyuntural no es una plataforma hecha para sacar un escaño a las europeas no es una página Vox representa una tendencia muy profunda de amplias capas del electorado y representa un empeño muy firme de unas cuantas personas que algo creo que entendemos de lo que es la política y creemos que es necesario cambiarla desde dentro Para terminar en los últimos días están siendo ustedes objeto de duros ataques e insultos por parte de algunos dirigentes del PP no sé si tiene algún comentario al respecto las cosas de traicionarles ni nos valoran al partido Bueno quedan perfectamente descritos como que ellos dicen ¿Significa eso que han dado en la llaga? Hombre yo vamos a ver lo que entiendo es que para muchas personas del PP muchos de ellos personas que tienen mi respeto y mi afecto personal el acento de Vox es en la mala noticia pero es que las malas noticias son la realidad es que el problema no es Vox el problema es lo que ocasiona que sea posible un partido como Vox todos ellos tendrán que pensar si son capaces de rectificar el grupo de su partido o si lo que hacen no pero en fin insultarnos a los traidores es completamente ridículo traidor es el que traiciona sus principios traidor es el que hace lo contrario de lo que ha dicho traidor es el que pone la organización por encima de los intereses a los que la organización tiene que servir nosotros no hacemos eso justamente para evitar eso hemos tenido que crear nueva partida pues muchísimas gracias y mucha suerte de acuerdo gracias a usted